Muy buenos días con todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las charlas sobre alcances, sobre las diversidades, diversas aplicaciones de los nanomateriales. El día de hoy tenemos la charla titulada Oportunidades de la nanotecnología para mejorar los atributos de la tecnología electroquímica de tratamiento de aguas. Esta charla va a ser presentada por el profesor Sergio García Segura de la Arizona State University. El profesor García es doctor en química física por la Universidad de Barcelona, es magíster en electroquímica por la Universidad de Alicante, es ingeniero superior de materiales por la Universidad Politécnica de Cataluña, obtuvo el premio joven investigador en electroquímica de la Real Sociedad Española de Química, el premio de electroquímica ambiental de la International Society of Electrochemistry en el 2014, también obtuvo el Green Talent Award en el 2015, también el premio Antonio Aldas en el 2016 y el electroquímica Acta Travel Award for Young Electroquímica en el 2017. Actualmente es investigador del Nanosystem Engineering Research Center for Nanotechnology and Naval Water Treatment, NUT, y profesor de la Arizona State University. Con ustedes, el profesor García, por favor. Muchas gracias Silvia, voy a compartir la pantalla y por favor me confirmas que se ve bien. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos los que estáis atendiendo desde Zoom, es mi placer como siempre cuando Juan Carlos o Silvia me invitan a participar de estos eventos de divulgación científica y compartir con vosotros lo que para mí es la emoción de la ciencia. En la charla de hoy voy a hablar un poco sobre las oportunidades de la nanotecnología para mejorar atributos de los procesos electroquímicos para el tratamiento de agua y voy a proporcionar también un poco de background sobre los diferentes procesos electroquímicos. Si utilizo alguna palabra en inglés, me disculpáis, porque claro, uno está acostumbrado a hablar todos los días continuamente en inglés y a veces se cruzan las palabras. Me gustaría empezar hablando un poco sobre el grupo de investigación que tengo aquí en la Universidad de Arizona y la Universidad de Arizona en sí. La Arizona State University es la mayor universidad de Estados Unidos en número de estudiantes y además está reconocida como la número uno innovación. De hecho, ha sido ya reconocida por seis años seguidos por delante de MIT y Stanford como la universidad más innovadora de los Estados Unidos en outcomes de patentes y avances científicos. Además, está reconocida entre las mejores universidades del mundo. Como podéis ver aquí, Phoenix está situado aquí. Phoenix está en el desierto, ¿no? Es donde están Far West y los Cowboys y realmente pues en verano hace mucho calor. Mucho, mucho calor. Casi 50 grados. Mi mujer a veces hace lo de salir afuera, freír un huevo en una sartén en la calle y se fría. Hace calor. Pero está condicionado y se puede tener una vida tranquila y muy buena. El calor es alto, pero es seco y entonces eso no tiene ninguna mayor circunstancia. Nuestros edificios son de última generación y los laboratorios también, en el cual tenemos acceso a instrumentación avanzada para hacer cualquier tipo de investigación o análisis. Además, tenemos ambientes que son muy interdisciplinarios. Este es mi edificio, el Interdisciplinary Science and Technology Building Number 4, en el cual compartimos espacio entre diferentes departamentos para adelante hacer la colaboración interdisciplinar entre diferentes grupos. Además, mi grupo es parte del Nanosystems Engineering Research Center, que está financiado por la National Science Foundation, que se llama NEWT. NEWT es un centro científico que involucra cuatro universidades consistentes en Arizona State, Yale, Rice University, y University of Texas del Paso, las cuales realizamos proyectos en conjunto. Pero el objetivo de este centro no es tan solo desarrollar ciencia, pero también avanzar la tecnología para acercarla a la comercialización y su aplicación. Por lo que el centro tiene más de 30 miembros de industria, que también participan de nuestras discusiones científicas y financian algunos de estos proyectos. Aquí podéis ver que hay diferentes grandes jugadores de las grandes ligas económicas del mundo, como Shell, Chevron, y también tenemos colaboraciones y proyectos, por ejemplo, con NAS. La misión científica de nuestro centro es muy sencilla. El objetivo que tenemos es desarrollar la nueva generación de tratamientos de agua, con el objetivo de conseguir cumplir con las necesidades que tiene la industria y la sociedad de hoy en día. Y para hacer eso, estamos buscando también tecnologías que puedan ser aplicadas de forma descentralizada y que se puedan aplicar desconectadas de la red de distribución de agua y de la red eléctrica. Nuestra investigación siempre está focada en el principio del NABC, Need Approach Benefit Competition, identificando cuál es la necesidad específica y cómo nuestra aproximación puede ser mejor que una competencia ya existente. En mi grupo desarrollamos, por lo tanto, investigación que está en diferentes escalas, desde investigación fundamental a investigación aplicada, donde la innovación y la investigación en formato de colaboración es muy relevante, pero se focaliza mucho en el crecimiento personal y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes que participan en mi grupo. Entonces, dicho esto, nosotros siempre estamos abiertos a recibir y a intercambiar estudiantes y a participar de otros proyectos de investigación y simplemente es contactarme y podemos encontrar algún nexo de unión. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de la charla de hoy, y me gustaría empezar con una introducción donde os voy a explicar cuál es la motivación científica y medioambiental para el desarrollo de los trabajos que hacemos. Como todos sabéis, el agua es un elemento que es indispensable en todos los ecosistemas del planeta, incluso aquí en Arizona, en la zona más desértica, el agua sigue siendo relevante para el crecimiento de plantas y la vida animal. Entonces, este elemento, que es el centro de todos los ecosistemas y de la vida tal y como lo conocemos, está siendo afectado por las actividades humanas y estos desechos antropogénicos que están siendo vertidos continuamente a las diferentes fuentes hídricas. Estos vertidos, que pueden venir de procesos de industrialización o simplemente del consumo humano diario de diferentes objetos del mercado, tiene efectos dramáticos en la calidad del agua, afectando a todos los seres vivos, incluidos nosotros. Pero esto no es un tema sobre solo nosotros, esto es un objetivo que va algo más allá. Esto es pensar en clave de futuro y cómo nosotros podemos catalizar un cambio a una sociedad verde y sostenible. Dentro de este contexto, cuando hablamos de los recursos hídricos y cómo podemos protegerlos y garantizarlos, esto está definido como uno de los mayores retos del siglo XXI. De hecho, las Naciones Unidas lo tiene catalogado como el reto sostenible número 6, que consiste en proveer de agua limpia y sanitación para todo el mundo. Además, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos también identifica este como uno de los factores más relevantes para la sustentabilidad. En este contexto, podemos seguir exprimiendo los recursos del planeta como si fueran ilimitados o podemos intentar cambiar este modo de pensar y hacer una sociedad que sea más sostenible de los recursos. Entonces, en este contexto, como científicos e ingenieros, tenemos que pensar cómo podemos contribuir a que este cambio sea posible. Cuando hablamos de polución o contaminación, es un tema muy, muy, muy general. Porque, de hecho, de contaminantes hay muchos, millones y millones. Contaminantes que antes no considerábamos, que son generados antropogénicamente, que contribuyen al deterioramiento del agua, incluyendo contaminantes orgánicos, metales pesados o otras especies inorgánicas, como por ejemplo el nitrato. Muchos de vosotros podrían decir en este contexto, como ingenieros industriales, que muchos sois, oh, pero tecnologías convencionales ya existen. Ya tenemos plantas de tratamiento centralizadas que implementan tratamientos biológicos, tratamientos de coagulación, filtración. Pero estas tecnologías no han sido desarrolladas para atajar o solucionar los problemas de contaminación de contaminantes emergentes. Y, además, existen otros problemas que pueden estar asociados al post-tratamiento cuando nos referimos a la distribución del agua, desde que ha sido tratada hasta que llega al punto de uso. En este contexto, las tecnologías de punto de uso son elementos que ocupan un espacio físico pequeño que pueden ser utilizados para hacer esa etapa de pulimiento o el completo tratamiento del agua en el punto de uso. Se estima que para el año 2023, el mercado de los sistemas de tratamiento en punto de uso en Estados Unidos simplemente va a corresponder a unos 32 billones de dólares. ¿Y por qué de esos tratamientos de punto de uso? Es sencillo. Incluso en países que son altamente desarrollados, existen problemas con el agua, con la calidad de la misma. Por ejemplo, aquí os muestro unas imágenes del agua de Flint en Michigan, donde hubo unos problemas porque las tuberías que tienen son de plomo y eso resultó en la contaminación y efectos muy nocivos para toda la población de Michigan. O, por ejemplo, la utilización de compuestos perflorados en diferentes cosas, como por ejemplo, en la manufacturación del Teflon, Gore-Tex o otros textiles, o por ejemplo, en la manufacturación de extintores. Las espumas de extintores contienen compuestos perflorados que son muy estables, difíciles de eliminar y son bioacumulables. Eso está haciendo que muchas fuentes de recursos hídricos, que son aguas subterráneas, no puedan ser utilizadas por la presencia de esos contaminantes. O, sin ir más allá, outbreaks de bacterias que pueden causar enfermedades crónicas, incluso muerte. Entonces, ¿cómo podemos prevenir todo este tipo de sistemas? Pues las reacciones de punto de uso pueden ser una de ellas. Cuando pensamos en procesos en punto de uso, uno de los elementos indispensables es que sea fácil de utilizar por el usuario final. Y si tenemos una tecnología que puede ser fácilmente automatizada y que además siga una pequeña dimensión, sería genial. En ese contexto, los procesos electroquímicos cumplen todos estos requisitos y van incluso más allá, ya que no requieren la adición de ningún químico para el tratamiento. La idea general es muy sencilla, ¿no? Nuestro objetivo sería mezclar electricidad con agua y cualquiera va a pensar, este loco de aquí está pensando en electrocutar a la gente, ¿no? Y eso no es realmente el concepto de la tecnología en sí y eso es una interpretación errónea del concepto. Nosotros lo que vamos a hacer con este tipo de sistemas, que son sistemas inteligentes, es limpiar el agua con electricidad. De hecho, estos sistemas, basados en procesos electroquímicos, existen en muchos elementos que utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el teléfono móvil contiene una batería, que es un pequeño elemento electroquímico que genera energía y eso lo llevamos en el bolsillo. Todo depende de cómo estos tipos de sistemas son construidos. En el caso de los procesos electroquímicos, los reactores son reactores compactos en los cuales favorecen la alta utilización de esta energía eléctrica que favorecemos para favorecer un proceso de conversión químico. Cuando hablamos de electroquímica en general, a mí me gusta definir brevemente que existen dos mayores conceptos. Uno son las celdas galvánicas, que es lo que la gente está normalmente más familiarizada, que es lo que tienes la batería de plomo en tu coche, tienes la batería que alimenta tu teléfono móvil, la del ordenador portátil que seguramente puedes estar utilizando ahora mismo y simplemente un proceso redox espontáneo que genera una corriente eléctrica. Pero en el otro lado de la moneda, lo que tenemos es un proceso electrolítico en el cual una reacción que no es espontánea se le va a proveer de electrones para forzar que esa reacción no espontánea ocurra. Y este proceso es lo que nosotros llamamos un proceso electrolítico. Los procesos electrolíticos son los que me voy a referir hoy en esta charla sobre los tratamientos electroquímicos de agua. Cuando hablamos de procesos electroquímicos, existen también varios procesos en los cuales tenemos procesos que están basados en reacciones de oxidación, en reacciones no faladaicas o en reacciones de procesos de reducción. Como no tenemos la oportunidad de hablar de todos estos procesos, nos pasaríamos días hablando de cada uno de ellos, simplemente voy a hacer una overview, una vista de pájaro, de estos tres procesos. La electrooxidación electroquímica, los procesos fotoasistidos y los procesos de reducción de oxioaniones. Entonces, todavía no hemos hablado de nanotecnología, pero voy a llegar a ello dentro de poco. Pero primero me gustaría responder esta pregunta de aquí. Son estos procesos electroquímicos competitivos. Y en ese contexto, cuando nosotros estamos desarrollando investigación, podemos clasificarla en lo que llamamos diferentes TRLs. Los TRLs son lo que se dice en inglés Technology Readiness Level, nivel en que la tecnología está lista para ser implementada. Y mucha investigación, por lo general, está basado en estos TRL 0, TRL 1, TRL 2 ya empieza a ser un poco distante, en el cual son procesos de estudios simplistas en un reactor tipo Batch. El objetivo, obviamente, cuando tú tienes un tratamiento de agua, sería que ese agua pase por tu reactor y nada va a salir y ya esté lista para su utilización, con el menor tiempo de residencia posible dentro de este reactor. Y ese sería el objetivo. Lo que sucede es que la ciencia básica se fundamenta básicamente en estos procesos de investigación y la industria quiere productos que están normalmente a TRL 5, 6, 7. Por lo que el TRL 3 y 4 se convierte en el gran desierto científico del avance tecnológico. Es difícil conseguir financiamiento y es difícil que la industria juegue con su dinero, lo ponga en riesgo para avanzar a algo que es novedoso. Nuestra investigación en el centro consiste en llenar ese desierto con el esfuerzo científico del grupo. En el contexto electroquímico, existen muchos trabajos, principalmente en sistemas Batch, que son estudios muchas veces sistemáticos, que proveen mucha información, pero que no ayudan a avanzar en la dirección correcta. Dicho de otra forma, nos movemos, pero no nos movemos hacia donde deberíamos ir. Y el camino sería hacia ese avance tecnológico que acerque a la comercialización. Y la oportunidad está justo delante de nosotros. Depende de cómo nosotros aprovechamos, depende de cómo nosotros jugamos con este riesgo para hacer que esta tecnología se aplique. Y como he dicho, los puntos de uso tienen un mercado creciente donde puede ser el perfecto lugar para hacer hincapié en estas tecnologías. Voy a ir presentando estos diferentes procesos en diferentes casos y vamos a hablar también un poco de estas diferentes tecnologías y cómo las podemos utilizar para mejorar y enaltecer la actividad y competitividad de estos diferentes procesos. Pero primero, como muchos de vosotros no debéis saber sobre procesos electroquímicos, me gustaría introducir conceptos generales para que entendáis cómo funciona. En el caso del proceso electroquímico de oxidación avanzada, esto es un proceso en el que lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un electrodo, un ánodo, de elevado sobre potencial de evolución de oxígeno, el cual va a favorecer que la reacción de oxidación del agua genere radical hidroxilo. Este radical hidroxilo que se genera en la superficie del electrodo y permanece absorbido es el cual se encarga de degradar estos materiales orgánicos o poluentes que están en solución. El caso es que este proceso está controlado por transferencia de más. Es una superficie heterogénea y el poluente que está homogéneo en solución tiene que alcanzar la superficie del electrodo para ser degradado. En esta imagen de aquí muestro un ejemplo de una reacción electroluminiscente en el cual los radicales que se forman son los causantes de la formación de un estado de excitación que emite luz. Y como podéis ver, la única parte que está emitiendo luz en esta fotografía es realmente la superficie del electrodo, lo cual demuestra el carácter heterogéneo de estos sistemas y nuevamente demuestra ese control por transferencia de más. Ahora bien, yo he dicho una palabra aquí, una palabreja, que era sobrepotencial de evolución de oxígeno. ¿Qué será eso que está diciendo este señor sobrepotenciales? ¿Qué es un sobrepotencial? Bueno, en esta imagen de aquí os estoy mostrando una voltametría cíclica. La voltametría cíclica lo que hace es un barrido de potencial y mide una respuesta de corriente. En el momento que hay un proceso de transferencia de carga, un electrón está siendo usado en algún proceso redox, se incrementa la respuesta de corriente. Dentro de las respuestas redox, cuando estamos haciendo electroquímica, siempre existe un límite, que es el límite de estabilidad de mi disolvente. En este caso sería el agua. Como podéis ver aquí, en este voltagrama, donde estoy indicando aquí, hay un incremento de corriente y ese incremento de corriente está asociado al proceso de oxidación del agua, oxidación a oxígeno. Y en este pronto de aquí, lo que está sucediendo es la evolución de hidrógeno, la reducción de agua. Estas dos reacciones son las que me delimitan qué procesos van a ocurrir en mi solución. Cuando yo me refiero a un elevado sobre potencial, hay que tener en cuenta que esta reacción de evolución de oxígeno normalmente ocurre a potenciales redox cercanos a 1,24 volts respecto a un electrodo estándar de hidrógeno. Pero en materiales que tienen unas ciertas propiedades catalíticas que afectan esta reacción en la superficie, pueden requerir lo que se llama un elevado sobrepotencial, que es que esta reacción se retrasa y requiere potenciales más elevados para ocurrir. Esto es lo que conocemos como sobrepotencial. El hecho de que estos materiales tengan un elevado sobrepotencial, lo que puede favorecer es la generación del radical hidróxido. De hecho, en esta tabla de aquí lo que os estoy mostrando es que cuanto mayor es el sobrepotencial de evolución de oxígeno, mayor es la capacidad oxidativa del sistema. Y eso se debe al diferente carácter de interacción de los radicales producidos con la superficie del electrodo. En ese contexto, normalmente se dividen los materiales en dos tipos, unos llamados ánodos activos que favorecen la conversión electroquímica pero no la combustión a CO2 de compuestos orgánicos y los materiales no activos que son los que favorecerían la mineralización con completa incineración de un compuesto orgánico en solución a CO2 y agua. Dentro de este tipo de materiales no activos, la estrella, el estándar que todo el mundo se quiere parecer, el Brad Pitt de los electrodos es el electrodo diamante dopado con boro que es el que presenta el mayor obrepotencial, la mayor estabilidad y la mayor capacidad degradativa. Y vamos a volver dentro de unos momentos a este electrodo diamante dopado con boro. Pero la primera pregunta que en este contexto de esta tecnología descentralizada voy a hacer es son estos procesos verdes. Y verde, cuando nosotros pensamos en verde desde el punto de vista científico y sustentable, estamos pensando en un ecosistema limpio, sostenible, ¿verdad? Esta imagen de paz interior. La cuestión aquí es que cuando nosotros transferimos este proceso verde a la industria, la industria normalmente tiene un pensamiento de un color verde un tanto diferente. y no importa en qué país estemos, incluso los soles también son verdes. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a encontrar cuando intentamos trasladar este concepto de tecnología al mercado es que la pregunta que la industria va a tener es, ¿esto va a ser competitivo? ¿Cuánto dinero me va a costar? Vamos a enfocar esa pregunta con un caso de estudio y vamos a afrontar como caso de estudio los pesticidas. El sector agrario utiliza grandes cantidades de pesticidas para proteger las plantaciones y mejorar los productos que se obtienen al final. Este compuesto de aquí que se llama atracina es un pesticida altamente utilizado en todo el mundo incluso aquí en Estados Unidos y tiene límites de máxima concentración en agua de 2 ppbs 2 miligramos por litro 2 microgramos por litro eso es una concentración muy muy pequeña pero se cumple pues realmente alrededor de Estados Unidos en este mapa que veis aquí se demuestra que las concentraciones que están alrededor de las zonas agrarias principalmente tienen concentraciones que están muy por encima de estos límites de hecho el 22% de agua de pozo de aguas de pozo en regiones de producción de maíz en Pensilvania contienen altas concentraciones de este pesticida en este contexto mucha gente aquí en Estados Unidos que utiliza esa agua directamente y no recurre al agua tratada en el sistema de distribución podría favorecerse de la implementación de estos tratamientos en punto de uso lo que hicimos en este estudio fue una comparación entre lo que sería una unidad de electroquímica en punto de uso y una unidad de absorción con carbón la diferencia entre estas dos unidades principalmente es que la unidad de absorción con carbón tiene un límite que es cuando el absorbente está exhausto y en cambio la tecnología electroquímica en un principio mientras los electroquímicos estén estables y tienen que tener un tiempo de vida bastante alargado no sería necesario modificar el sistema para nada realizamos una búsqueda de valores de coste de mercado de diferentes elementos y aquí podéis ver que el coste de los electrodos de diamante dopado con boro es un coste bastante elevado de hecho una placa de electrodo de diamante dopado con boro de 10 por 10 en el mercado cuesta casi mil dólares es una barbaridad pero incluso independientemente del coste de ese electrodo cuando comparamos la utilización y los costes amortizados y la inversión de capital de nuestro sistema en comparación con el sistema de absorción lo que observamos es que esos costes realmente favorecerían al proceso electroquímico y el hecho principal es la resiliencia del sistema el hecho de que no tenemos que intercambiar consumibles puede reducir drásticamente el coste de operación de mi sistema de hacerlo competitivo hicimos además un estudio de sensibilidad para ver cuánto nos costaría remover una concentración de 3 ppbs de este pesticida en el agua para reducirla por debajo del límite que son 2 para reducirla a 1,5 y lo que observamos aquí es que para el coste del sistema electroquímico hay un factor que es muy importante que es la constante cinética de eliminación de este compuesto cuanto mayor es esta constante cinética menor es el coste de mi sistema y eso es importante porque en el agua pueden existir otros componentes que pueden competir con mi sistema y podrían reducir esta eficiencia el segundo factor que también es muy importante es que hicimos un análisis de cómo se impactaría este coste si conseguimos reducir el coste del electrodo de diamante dopado con boro y podemos ver que una reducción de 10 veces el coste del electrodo incrementa sustancialmente la competitividad económica de mi sistema este estudio nos permitió definir en nuestro mapa de investigación dos necesidades principales que son primera reducir el coste de material del electrodo puede mejorar la competitividad de mi sistema y la segunda es que esta depende mucho de la sensibilidad y la selectividad del electrodo y el problema que tenemos con estos procesos de oxidación avanzada es que el radical hidroxilo no es selectivo reacciona con cualquier compuesto orgánico que está en solución y si queremos focarnos simplemente en el pesticida y no en otros componentes inocuos como puede ser cualquier ácido fúlbico o úmico o también conocidos como materia orgánica natural en el agua podría ser un problema que reduciría la eficiencia de mi sistema luego además hicimos un estudio de la proyección de vida del electrodo y observamos que si nuestros electrodos duran menos a este coste actual que tiene el diamante topado con boro si nuestros electrodos duran menos de tres años no sería tan competitivo por lo que también la estabilidad y sostenibilidad de este material es esencial para conocer cada cuánto se tendrían que reemplazar estos electrodos por lo general sistemas industriales que utilizan electroquímica como la industria cloroálcali tienen intercambios de electrodos cada ocho años lo que demuestra la alta estabilidad de muchos de estos sistemas por lo cual no debíamos estar preocupados pero sí que hay cosas que tenemos que considerar como por ejemplo el fouling el fouling es la formación de estas capas viscosas incluso cuando la picas y dejáis el agua unos días parece como que está viscosillo que es el crecimiento de bacterias y algas y otros elementos que pueden inhibir esta superficie y minimizar mi competitividad pero nuestros estudios demuestran que la utilización del electrodo diamante dopado con boro permite también eliminar estos fios pero esto va a abrir también otras preguntas que no están respondidas en la literatura que se foca en procesos básicos de entendimiento de cómo funcionan los procesos que son el aging y el fouling cómo cambia la estructura del material tras continuo uso y cómo cambia el fouling y esto debe tener una alta relevancia especialmente para sistemas nanostructurados por lo que entender estos procesos y mecanismos es relevante para mejorar diseños y desarrollar estrategias de prevención para ampliar el tiempo de vida esperado de nuestros sistemas volviendo a esta pregunta que decíamos aquí de los objetivos que sería el coste del material y cómo incrementar la selectividad cómo reducir el coste del material esto es una de las cosas en las que hemos estado trabajando y como he dicho antes el diamante dopado con boro es la estrella el mejor el mejor de los electrodos que conocemos por el momento pero su síntesis por chemical vapor deposition hace que estos electrodos sean muy costosos en nuestro grupo hemos estado trabajando cómo podemos utilizar la nanotecnología en nuestro favor para mejorar este punto flaco de los electrodos cómo podemos minimizar el coste cambiando el proceso de síntesis o manufacturación aquí estoy mostrando el voltagrama cíclico del diamante dopado con boro comercial electrodo macroscópico un thin film grande en el cual podéis ver lo que comentábamos antes tiene un elevado sobre potencial de evolución de oxígeno que es lo que queremos en este gráfico de aquí estoy mostrando una placa de silicio en el cual se le ha puesto nación en la superficie y podéis ver que esto está cerca de este potencial de 1,24 que habíamos mencionado que es la ventana de electroquímica del agua cuando el agua es oxidada a oxígeno lo que sucede cuando utilizamos este nuevo proceso de síntesis que hemos desarrollado y patentado lo que ocurre es que utilizando nanopartículas de diamante dopado con boro vamos a llamarlo nano BDD el nano BDD consigue respuestas idénticas al electrodo macroscópico de hecho podemos controlar la diferencia de sobrepotencial estos serían los límites que están definidos comercialmente que los diferentes contenidos de dopaje de diamante contienen cambiando la concentración de nanopartículas de diamante dopado con boro podemos conseguir respuestas sobrepotencial parecidas a las que son comercialmente observadas para esos electrodos macroscópicos pero con una diferencia sustancial y esa diferencia es que el coste se reduce por mil veces eso puede incrementar drásticamente la competitividad y la eficiencia de mi sistema y la utilización a largo plazo otro aspecto que es muy importante que es el otro que habíamos comentado es el término de la selectividad cómo podemos mejorar la selectividad de mi sistema y esto es muy importante porque muchos de los contaminantes de los que hablamos estos contaminantes persistentes están en concentraciones muy muy bajas y esas concentraciones muy bajas tienen el problema de que al ser un proceso controlado por transferencia de masa si trabajamos con concentraciones que no son realistas pueden inducir a una interpretación irrónea o favorecer la evaluación de mi sistema en este gráfico de aquí está representado el logaritmo de concentración de los contaminantes en el medio ambiente en el color azul lo que normalmente se encuentra en el medio ambiente para diferentes contaminantes en este caso compuestos perfluorados fármacos pesticidas nitratos y aquí podéis ver en rojo las concentraciones en las que la gente normalmente trabaja en trabajos de investigación y lo que tiene que llamar la atención directamente es que hay diferencias de órdenes de magnitud entre lo que se hace en el laboratorio y lo que se hace en se encuentra en la realidad y esto puede afectar no solamente la eficiencia de mi sistema pero también puede hacer que yo considere que mi sistema funciona mejor de lo que realmente va a funcionar en realidad por eso es importante trabajar con concentraciones reales y cuando trabajamos en concentraciones reales es cuando los componentes de la matriz de agua se vuelven más y más y más relevantes por eso cómo podemos mejorar ese factor de selectividad para degradar solamente aquello que queremos y tener una mayor eficiencia pues estamos trabajando en un concepto que es lo que llamamos el concepto trap and zap atrapar y electrocutar en el cual lo que hacemos es utilizando un material o una estrategia que haga que mi electrodo sea selectivo podamos concentrar nuestro contaminante objetivo que serían estas bolitas excluyendo en este caso los cuadraditos y los triangulitos una vez nosotros concentramos en esta superficie estos poluentes es cuando aplicamos esa corriente eléctrica para utilizar los electrones a nuestro favor y degradamos y convertimos estas especies a otra a una especie inocua en este caso sería la mineralización evolución de CO2 y agua y en esto sería un ciclo continuo esto de aquí es donde la nanotecnología juega un papel clave porque podemos utilizar estrategias de molecular imprinting para tener sitios catalíticos definidos que reaccionen y encajen solamente con ese poluente podemos utilizar ingeniería para controlar las facetas y los planos cristalinos que favorezcan procesos de absorción del compuesto de interés o podemos implementar otras estructuras más físicas que sería por ejemplo la inclusión de filmes iónicos exclusión iónica para transporte preferencial de algunas especies o controlar la morfología para que una estructura tenga preferencia en el transporte hacia el electrodo por ejemplo si generamos un electrodo poroso que tenga una estructura planar como es el caso de la molécula de nitrato podríamos favorecer el transporte de nitrato en frente de otros iones que son más voluminosos los méritos de esta aproximación utilizando nanotecnología son básicamente que podemos superar esa limitación que teníamos de la selectividad y de la transferencia de más porque en este caso las especies que queremos eliminar están ya en la superficie del electrodo por lo que no va a existir un límite de esa transferencia desde la solución a la superficie teniendo una alta concentración de estas especies deseadas en la superficie también va a mejorar mi eficiencia de corriente y va a reducir mi coste de operación por lo que podemos mejorar todos estos aspectos ahora voy a hablar de otro proceso que es el proceso de reducción electroquímica del nitrato y este es un problema bastante relevante en todo el mundo y en Estados Unidos de hecho en todo el mundo el nitrato está considerado como uno de los top 10 poluentes más comunes que afectan la calidad de agua de hecho las altas concentraciones de nitrato hacen que muchos lugares violen los límites determinados para distribución en las casas y para uso doméstico de hecho en Arizona el nitrato es uno de los top 3 más comunes que son cromo arsénico y nitrato estos tres poluentes en este caso vamos a hablar del nitrato el nitrato viene de la utilización de fertilizantes en el cual los fertilizantes de nitrato y amonio se filtran en los suelos y contaminan las aguas subterráneas altas concentraciones de nitrato están asociadas al síndrome del bebé azul simplemente es un déficit de transporte de oxígeno porque el nitrato bloquea el transporte de oxígeno y puede causar problemas de respiración asfixia e incluso muerte especialmente en bebés y adultos de avanzada pero recientemente se ha reportado también que el nitrato las altas concentraciones de nitrato consumidas de forma crónica pueden favorecer la aparición de cáncer de hecho es uno de los efectos que están asociados además de efectos en la glándula tiroides lo que podemos pensar que es un sistema relativamente sencillo en el cual el nitrato lo podemos reducir a nitrito y entonces formar o amonio o nitrógeno gas no es tan fácil de hecho en este diagrama de Frost-Ersworth que muestra las energías libres de cada una de las especies de nitrógeno que existen para los diferentes estados de oxidación que hay muestran que todas estas especies son relativamente estables por lo que los sistemas de los mecanismos de reducción de nitrato son muchísimo más complejos no es una reacción tan simplista el punto elemental en el proceso de electroreducción del nitrato es cómo podemos controlar la selectividad para formar un producto específico deseado en este caso no es la selectividad de degradar el nitrato simplemente sino la selectividad de qué producto formamos porque podemos formar nitrógeno que es un gas inocuo y sería beneficioso para por ejemplo la utilización en aplicaciones de agua potable pero el otro punto de vista que tenemos sería la formación de amonio que amonio es un recurso valuable que se produce por la fijación artificial de nitrógeno utilizando el proceso Haber-Bosch y podríamos utilizar este amonio para recuperar recursos a bajo coste Uno de los elementos que hemos estado trabajando en el contexto de la reducción electroquímica de nitrato es que muchos de los trabajos en literatura utilizan elementos nobles como son el platino y el paladio Estos elementos se utilizan porque tienen orbitales con altas energías que lo que favorecen es la inyección del electrón en el orbital antelazante del nitrato para favorecer su reducción Pero pueden existir también otros elementos más abundantes que sean más amigables y de más bajo coste Porque en esta tabla periódica que veis aquí es la tabla periódica que se conoce como la tabla periódica de los elementos en peligro de extinción Están basados en peligros Están clasificados no solamente por sus elementos sino estos diferentes símbolos lo que indican es cuán disponibles están en el medio ambiente Y no es una sorpresa si yo os comento que cuanto menos disponible está un elemento más caro se vuelve De hecho si en esta gráfica de aquí arriba en la derecha os muestro los costes de mercado del material crudo en función de una escala logarítmica y podéis ver que en el caso del platino hay diferentes hay muchos órdenes de magnitud de diferencia en lo que te cuesta un kilo de material respecto a otros elementos como el carbono de hierro En unas primeras etapas de identificación de materiales que pueden ser alternativas sostenibles y económicamente affordables que se puedan utilizar hicimos este estudio con diferentes materiales monometálicos en este caso son macroscópicos en el cual comparamos diferentes constantes cinéticas respecto a la selectividad para la producción de nitrógeno Cuando no se produce nitrógeno sería producción de amón o sea podemos leer el gráfico de dos maneras pero lo más importante que observamos aquí es que el platino que es nuestro ejemplo estándar que es el que tenemos aquí mismo aquí no es el mejor de ellos en términos de selectividad como podéis ver hay elementos como este carbón o este estaño que son mucho 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 más selectivos pero tampoco es el más el mejor catalizador en función de cinética porque tenemos otros elementos como el cobre o el cobalto que son muchísimo más baratos son muchísimo más baratos que el platino aquí veis en este gráfico pero aún así tienen una mayor cinética de reducción por lo cual abre oportunidades para utilizar materiales alternativos la pregunta de cómo podemos incluso mejorar esto este sistema de tratamiento es yendo a la escala nano a la escala nano a la escala sub nano o a la escala del single atom el único átomo en la superficie y esto lo podemos controlar y mejorar sistemas de reducción volviendo a hablar del coste simplemente para demostraros cómo no puede ser competitivo la utilización de electrodos que utilicen platino o paladio en altas cantidades esto de aquí es una tabla del coste por onza una onza son 28 gramos de paladio y podéis ver cómo es un mercado bursátil muy inestable y de hecho desde por ejemplo en este caso desde abril del 2020 al abril del 2021 hay un incremento del coste de por onza de platino de casi mil dólares es una barbaridad esto esta utilización de electrodos de este tipo de materiales no es competitivo nadie va a tener en su casa electrodos de cierto tamaño de 10 por 10 centímetros que cuesten tres mil o cuatro mil dólares es imposible por eso tenemos que estudiar estas alternativas cosas que podemos hacer para estudiar estas alternativas podemos encontrar diferentes aleaciones bimetálicas y podemos evaluar las capacidades catalíticas para la conversión selectiva y podemos utilizar esto para hacer esto análisis fundamentales utilizando por ejemplo microscopía electrónica electroquímica de barrido que hacemos un detallado mapeado bidimensional o incluso tridimensional de la respuesta catalítica de superficies en ese contexto Gabriel que es un estudiante peruano que está haciendo el doctorado en mi grupo estamos trabajando en un proyecto en el cual lo que intentamos hacer es cerrar la economía del nitrógeno o sea nosotros sabemos que este nitrógeno que contamina las aguas subterráneas proviene de la agricultura principalmente y el objetivo sería utilizar estas aguas subterráneas que están contaminadas y no se pueden utilizar por esos elevados niveles de nitrógeno de nitrato reducir el nitrato electroquímicamente y reutilizar este agua como una agua enriquecida para la irrigación y lo que estamos desarrollando son materiales nanocomposites en los cuales utilizamos diferentes sinergias entre diferentes metales reduciendo la utilización de elementos nobles como el platino o el paladio a cantidades muy 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 mínimas de hecho lo que estamos consiguiendo con estos trabajos utilizando electrodos tridimensionales es el control de las diferentes nanostructuras que formamos en la superficie y la formación de estas diferentes nanostructuras con diferentes planos cristalográficos específicos o diferentes nanogeometrías permite mejorar la eficiencia del proceso de hecho tenemos un paper recientemente publicado en Applied Catalysis B que es una una revista muy importante en términos de catálisis en el cual demostramos que la utilización de estos electrodos tridimensionales puede mejorar en hasta más de siete veces la utilización de un electrodo monometálico simple de hecho aquellos resultados que os mostraba en la gráfica anterior correspondían a reducciones de nitrato tras seis horas de tratamiento y con este tipo de sistemas conseguimos reducir completamente el nitrato en menos de una hora y media que es una mejora significante el tercer caso del que os voy a hablar y con esto vamos a acabar la charla porque no podemos estar a hablar aquí durante durante todo el día yo estaría encantado pero no sería suficientemente energizante para todos es el los procesos de desinfección cómo controlamos bacterias y eso es un elemento muy importante además con el COVID todos nos estamos percatando de cómo la salud es muy débil y tenemos que controlar todos los efectos que pueden ser source of contamination de hecho en Estados Unidos cuando se implementó la cloración de agua para prevenir los patógenos en los cuerpos hídricos se mejoró la vida la esperanza de vida de los americanos en 16 años además de incrementar las las posibilidades de que los los niños pequeños sobreviviesen este cambio radical simplemente por el hecho de utilizar cloración fue un cambio muy beneficioso de hecho muchos ingenieros se jactan de que los ingenieros han salvado más vidas que médicos simplemente por la implementación de la cloración el problema es que no existe una panacea o una una situación perfecta y la utilización de cloración puede generar especies cloradas lo que se llaman disinfection byproducts DBPs y estos DBPs son compuestos que en bajas concentraciones consumidos diariamente pueden ser también factores que inducen la aparición de cáncer evidentemente cuando utilizamos los procesos de cloración estos procesos de cloración suponen uno la manipulación de especies activas de cloro que tienen que ser manipuladas por personal entrenado o además también suponen que vienen de un sistema de circulación o distribución del agua centralizada en el caso de Perú que es un país que tiene 32 millones de habitantes existen cerca de 3 millones de personas que no tienen acceso a la distribución de agua y hoy 8 millones de personas que no tienen sistemas de sanitación adecuados estos son sistemas de potencial riesgo para cerca del 34% de la población del país Renato que es un estudiante de la Universidad de Lima vino a trabajar a mi grupo durante unos meses a hacer una estancia durante la finalización de su tesis de la carrera de ingeniería industrial y él tenía muy presente que en la región sur del país donde su familia Renato tú me corriges si estoy equivocado esto era un problema que a él no le dejaba dormir por la noche es un problema que realmente le preocupaba y en mi grupo siempre tratamos de encontrar ese nexo y favorecer estas ideas que puedan inducir un cambio que tiene una necesidad bien identificada y en este caso lo que decidimos trabajar fue con tecnologías fotoelectrocatalíticas la fotoelectrocatálisis funciona muy parecido a los procesos de fotocatálisis que también es otra nanotecnología comúnmente utilizada en la fotoelectrocatálisis tenemos un material semiconductor con una banda de valencia llena y una banda de conducción vacía cuando irradiamos con una fuente de luz de energía suficiente para superar este band gap que sería la diferencia de energía entre la banda la banda de valencia y la banda de conducción lo que observamos es la fotoexitación de un electrón a la banda de conducción este electrón es una especie altamente reductora pero también deja a su vez un hueco una vacante en la banda de valencia y esta vacante es una es un elemento altamente oxidante puede oxidar el agua radical hidroxilo o otras especies activas de oxígeno el cual puede inactivar bacterias y favorecer desinfección además tenemos otros efectos como que el hueco por sí mismo también puede tener actividades de desinfección el problema que tiene la fotocatálisis es lo que se conoce la reacción de recombinación este proceso de fotoexitación es un proceso que genera una especie en un estado excitado y no es estable por lo cual tiende a volver a su estado fundamental que consiste en la recombinación de los dos portadores de carga el electrón y el hueco en el momento en que estos dos se recombinan dejan de ser efectivos y disminuye la eficiencia del tratamiento por eso es que la nanotecnología utiliza este principio para favorecer la cantidad de especies que se generan en la superficie del material por contenido de material en el proceso fotoelectrocatalítico lo que hacemos es implementamos la aplicación de un corriente anódico y este corriente anódico lo que va a hacer es extraer mediante un circuito eléctrico el electrón para evitar que se recombine y esto puede mejorar significantemente la eficiencia del proceso Renato que es un manitas que le gusta construir cosas vino aquí y construimos este vaso aquí en Arizona la gente siempre va con una cantimplora de agua porque es un pima muy seco y muy cálido y es la costumbre llevar agua para evitar problemas de deshidratación entonces Renato viendo estas cantimploras tuvo la idea de que podríamos utilizar la cantimplora para generar un reactor fotoelectrocatalítico portátil y lo que veis aquí es simplemente una especie de cantimplora en la cual incluimos una batería recargable no requiere mucha energía menos de 5 voltios más pequeño que una pila de petaca para alimentar la luz la fuente de luz que sería un LD y alimentar una corriente pequeñita 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 de menos de 5 miliamperios entre el fotoánodo y el cátodo aquí el recipiente actuaría de cátodo y esta esta este enmayado que sería como cuando preparáis un té ¿no? este enmayado de aquí sería el fotoánodo y este fotoánodo está formado por nanotubos de dióxido de titanio cuando estos nanotubos de dióxido de titanio son irradiados con la luz van a ser los que van a generar esos desinfectantes lo que hicimos durante ese periodo aquí fue evaluar la desinfección de E. coli y también hicimos experimentos con legionela pero en esta gráfica de aquí que os muestro la inactivación en logaritmos de inactivación de E. coli para diferentes tratamientos podéis ver la comparativa entre el tratamiento de fotólisis que no hace nada como podéis ver aquí en los cultivos la fotocatálisis que ligeramente inactiva un poquito la electrocatálisis que hace algo y la foto electrocatálisis que en tan solo 10 segundos en 10 segundos inactivaba completamente el agua lo que significa es que en esta cantimplora de 300 mililitros podemos llenarla con el agua cerrar la cantimplora hace el tratamiento en 10 segundos y me la podría beber lo que consiste es simplemente en un tratamiento descentralizado que podría favorecer procesos de potabilización de agua en cualquier lugar incluso en regiones rurales hicimos también tratamientos de un agua real de un pantano y lo que observamos fue algo muy parecido que podíamos eliminar estos patógenos inactivándolos en el agua el único reto es que al existir más componentes que puedan reaccionar con estas especies que generamos requeríamos algo más de tiempo en vez de 15 segundos eran 30 segundos pero bueno que poner una cantimplora con el agua y encenderla un minuto y asegurarte que la puedes beber y no te vas a enfermar es un avance significativo otras cosas que hacemos en el sentido de los óxidos de metálicos y semiconductores y este de aquí es Alejandro que seguro que vosotros muchos de vosotros lo habéis visto también por Lima con el que también colaboro en muchos proyectos con Hugo y con también Juan Carlos trabajamos en la síntesis de diferentes materiales nanostructurados y observamos como el control de la nanostructura puede mejorar la funcionalidad y actividad en este caso de aquí que son nanotubos de óxido de zinc y ese es un artículo que publicamos conjuntamente en el 2019 ya tiene más de 50 citas lo que observamos es que controlando la organización jerárquica de estos nanocolumnas de óxido de zinc podíamos mejorar muchísimo más la eficiencia de utilización de luz en nuestro sistema y eso se trasladaba en una mayor eficiencia de degradación del contaminante objetivo y además en una mayor eficiencia de la utilización de la energía aplicada esto me lleva a hablar como esta nanotecnología puede ser utilizada en diferentes maneras y me gustaría hacer hincapié en el concepto de la biomímica la biomimética entender aquellas estructuras que la naturaleza ha mejorado durante millones de años a partir de la evolución y la creación de estructuras para utilizarlas con nanostructuras con el mismo objetivo por ejemplo los helechos son plantas que han crecido en climas selváticos con alta competición para los fotones que llegan en esos rainforests en ese sentido nosotros podemos crear estructuras de semiconductores similares en esta micrografía de SEM podéis ver estas estructuras de óxidos metálicos con forma de helecho para asegurar que diferentes centros de material pueden recibir esa foto de excitación o utilización de luz por ejemplo simplemente me gustaría destacar nuevamente el reactor de desinfección que también conseguimos una patente basada en este diseño y finalizar mi charla dentro de estos 50 minutos que teníamos para hablar dando un mensaje principal que me gustaría que la gente recordase de esta charla parte de que la nanotecnología puede mejorar esos sistemas electroquímicos sería el hecho de que los sistemas electroquímicos tienen una huella física muy pequeña son fácilmente utilizar y no requieren adición de químicos los podemos fácilmente deploy colocar en cualquier lugar ya que pueden funcionar con energías renovables y además pueden ser competitivos en el mercado pero y este es un pero muy grande todavía tenemos mucho trabajo que hacer y eso significa muchas oportunidades para jóvenes ingenieros y científicos que tengan interés y estén emocionados sobre el tema para ayudar a desarrollarlo y llevarlo al próximo nivel dicho esto me gustaría agradecer las diferentes fuentes de financiamiento de los proyectos en los que participan durante los años y a los diferentes colaboradores alrededor del mundo que ayudan a continuar esta discusión científica y este avance tecnológico dicho esto muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y estaré encantado de contestar cualquier pregunta que podáis tener y para la gente que es tímida aquí está mi correo electrónico yo normalmente suelo contestar si no contesto en uno o dos días por favor enviadme otro correo porque lo puedo haber perdido dentro de la marabunta de correos que recibo pero yo siempre he encantado de hablar con cualquiera de vosotros muchas gracias y eso es todo muchísimas gracias Sergio por la charla realmente muy interesante no sé si tienen algunas preguntas del público muchas gracias dicen todos hay una consulta dice una consulta y en cuanto a la separación de metales pesados han aplicado esta tecnología pues para metales pesados no hemos aplicado esta tecnología porque esas tecnologías de las que he hablado son tecnologías de transformación electroquímica los metales pesados son normalmente procesos físico-químicos de separación sí que hemos hecho algunos trabajos con procesos de electrocoagulación que funciona bastante bien para remover algunos metales pero no para las tecnologías de las que he hablado me parece que Renato tiene una pregunta Renato por favor Renato ¿estás por ahí? Bueno hay otra pregunta Renato que te han dado el poder de hablar que puedes hablar creo que no materiales de óxido de grafeno para reducción de nitratos y qué técnica emplea para evitar la formación de hidroxilamina para el óxido de grafeno los materiales carbonáceos no funcionan muy bien para reducción de nitrato sí se pueden utilizar como soportes para otras nanopartículas debido a su conductividad pero en el contenido de estos diferentes materiales carbonáceos el grafeno sería muy muy caro cuando lo puedes hacer lo mismo con un carbon paper o un carbon cloth entonces no hemos trabajado con óxido de grafeno para esa aplicación específica y respecto a la formación de hidroxilamina por lo que hemos observado los balances de masa prácticamente se cierran con la evaluación de nitrato y nitrito y amonio y los los elementos que se forman son prácticamente gases volátiles relacionados con nitrógeno en algunas ocasiones se puede medir NOX o NOX que son diferentes especies de óxidos nitrosos pero en bajas concentraciones hay otra pregunta de Juan Carlos Morales pregunta sobre qué tecnología están desarrollando para desalinización de agua no he visto la pregunta de Juan Carlos pero desalinización de agua son tecnologías no faradaicas que es lo que se llama el CDI Capacitive Deionization en el centro en nuestro centro trabajamos con capacidad con CDI en el grupo de RISE trabaja Rafael Verdusco yo no trabajo específicamente con procesos de ionización pero sí se puede utilizar y hay estudios que utilizan la tecnología para mejorar la selectividad y remover específicamente componentes de dureza del agua muchos de los estudios de CDI ahora están destinados a remoción selectiva de calcio y magnesio para evitar procesos de scaling de precipitación inorgánica en membranas y una pregunta de Renato dice la electroquímica puede inactivar virus eso es lo que vamos a estar viendo con un nuevo proyecto que tenemos con la Gates Foundation en el que vamos a estudiar procesos de inactivación de bacteriofagos bacteriofage si tú vienes por aquí Renato lo podrás hacer contéstale a MEC y creo que en las cuestiones hay otra ¿no? de Inés no, no las puedo ver dice que podría explicar un poco mejor cómo la nanotecnología está separando los materiales te refieres a los poluentes supongo ¿verdad que sí Inés? dice es un elemento que tiene propiedades de absorción de ciertos materiales para separación de los mismos existen diferentes mecanismos ¿no? hay un mecanismo que puede ser por ejemplo controlando la nanostructura por ejemplo se pueden hacer carbones de aerogel en los cuales tengan una geometría planar y eso por ejemplo favorezca el transporte de nitrato al interior del electrodo ¿no? haciendo un proceso de electrosorción selectiva basado en la geometría y el transporte específico de la molécula hay un trabajo de un grupo de Lawrence Livermore National Lab del profesor Patrick Campbell que tienen estos materiales electródicos y es muy interesante y te lo recomiendo si lo quieres leer está en ES&T otros ejemplos que se pueden hacer de cómo mejorar esa selectividad pues como comentaba ¿no? mejorando la controlando los planos cristalográficos hay algunas moléculas que tienen una absorción preferencial en ciertos planos y eso en un material policristalino no lo puedes hacer pero con una nanopartícula que tiene preferencialmente un plano cristalográfico puedes mejorar muchísimo más la absorción específica de uno de los compuestos y también el molecular imprinting ¿no? que sería darle la forma específica para que la molécula se encaje tipo como si fuese una enzima creada por el ser humano interesante hay una bueno Renato preguntaba por la máscara si se puede detectar virus con electroquímica es ideal con el COVID no es una máscara que él ha hecho con la máscara lo está haciendo allá ok se podría simultáneamente reducir nitrato y oxidar algún contaminante podría hacer simultáneamente hay una pregunta de Shirley las nanopartículas de óxido de cobre uno soportado en óxido de grafeno reducido es un buen candidato pero reducir foto catalíticamente para nitrofenol para aminofenol no sé específicamente sobre el cobre uno soportado en óxido de grafeno pero sí existen varios estudios de reducción selectiva de paramitrofenol a paramilofenol de hecho con unos compañeros de la uni con Hugo Alarcón y con con Hugo Alarcón publicamos un artículo precisamente sobre utilización de fotosistemas catalizadores para conversiones de paramilofenol para nitrofenol a paramilofenol el cobre el cobre de óxido uno sí es una especie muy catalítica y hay estudios recientes que sugieren que no es el cobre el material catalítico de por sí sino es el óxido de cobre o los óxidos de cobre los que tienen más actividad catalítica en la interfaz pero estos son áreas que están todavía en desarrollo tratando de desarrollar entendimiento fundamental diría fundamental understanding de los procesos de interfaz pero probablemente sí yo diría que probablemente sí sí ¿alguna otra pregunta? creo que ya me hay más preguntas bueno creo que muchísimas gracias no mi placer sí realmente muy interesante y hay muchas cosas que hacer por esa la electroquímica la verdad que es algo que no no hago no hago normalmente Juan Carlos es como te dije el que se encarga de esa parte pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer yo he visto mezclar materiales ¿no? y meter ahí para mejorar las propiedades de hecho la electroquímica se puede utilizar también para electrosíntesis de esos materiales claro buena idea sí bueno muchísimas gracias un placer hasta luego hasta luego chau Gracias.